El CENID, el Centro de Inteligencia Digital de Alicante, tras los primeros meses en activo, ha presentado esta mañana las conclusiones de los proyectos sacados durante el año 2020. CENID engloba las cuatro áreas de estudio referentes al desarrollo, investigación, divulgación y aplicación de estrategias y tecnologías digitales. El presidente del centro, Manuel Palomar, ha presentado esas conclusiones generales de los trabajos realizados durante el pasado año y que van a desarrollar para poder poner un sentido común. Por ejemplo, hemos detectado que existe una brecha entre formación y empleabilidad importante y nos estamos ahora centrando en el análisis, en la observación y de alguna forma reducir esa brecha entre la formación que existe en universidades, en institutos y colegios de formación profesional y la empleabilidad y lo que están demandando los empleadores actualmente. Los proyectos que ha presentado esta mañana Manuel Palomar tienen vista a largo plazo, tal y como ha explicado a 12TV. De estas características no es una tarea sencilla, no es una tarea a corto plazo, es una tarea que nos tenemos que poner todos los agentes, tanto de la formación como los empleadores, para poder ir causando esa reducción de la brecha entre la formación y el empleo. El presidente también ha adelantado los próximos proyectos para este año 2021, que se centran en impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en las universidades de Alicante y Miguel Hernández, así como la cultura y el patrimonio.